suscríbete y dale a la campanita muy buenas noches bienvenidos un día más al canal bueno lo que para unos es derroche para otros es una gran inversión y esto es cierto es algo que nos van diciendo continuamente sobre todo en cuanto a cripto monedas bitcoin que ha sido tan quebrado tan machacado y tan manipulado en cuanto a las acciones que ha habido en la prensa y bueno pues muchas veces somos en cierto modo en cierto modo creyentes podemos creernos creyentes de bitcoin sobre todo hay una una rama que se aferra mucho a esa creencia eso no quiere decir que bitcoin no puedas creer en él y mucho menos no en bitcoin sino en lo que significa en todo lo que conlleva y en su potencial para que claro no puedes convencer a un creyente de nada porque sus creencias no están basadas en evidencias en cálculos en análisis están basadas en la necesidad de creer si tus creencias están basados en la necesidad de creer muchas veces habrá no podrás ver el horizonte y hasta donde puedes llegar de verdad pero bueno se alinearán al final los astros o no se alinearán ya sabemos que la semana que viene el día 14 tenemos nuevos datos de ipc creo que el mercado va a estar un poquito a la espera de ellos y bueno un principio una noticia que si quería comentar porque tampoco hay demasiado que hablar para el fin de semana si un poco rollo es que designan el comité de acreedores de no asegurados de génesis vale esto es importante porque bueno hay empresas y hay gente que está ahí un poco pringadilla con el tema génesis que ya hemos visto que no le ha hecho ni fu ni fa a bitcoin era algo tan cantado y tan esperado que no nos no le afecta nada pero cuidado a los daños colaterales que si le pueden hacer alguna pupita y eso pues bueno no estaría no estaría bien cuanto a las aperturas mañana vamos a ver qué tal el s500 ya que tuvo rechace en la zona de los 4.190 aproximadamente vamos a ver qué tal que tal abre ya lo vemos mañana esto es algo que que no nos interesa demasiado ahora mismo pero bitcoin si nos interesa porque bueno está haciendo ese rechazo que hablábamos sí que está perdiendo en 4 horas la zona de 50% con lo cual aquí que deberíamos esperar bueno de por un lado tenemos la línea superior de tendencia por otro lado tenemos también una línea inferior de tendencia digamos que tenemos un canal rsi que estamos llevando vamos a vigilarlo la pérdida de este canal por debajo no sería nada bueno ya os digo que no sería nada nada bueno haría a ver tampoco es que sea algo malo es decir el que tengamos un retroceso de este tipo es lo más normal del mundo y aparte que después de la subida que hemos tenido fijaros el subidón es que claro si nos vamos desde mínimos estamos hablando a ver vaya hombre estamos hablando de un 48% es que es una barbaridad y que nadie espere tener un retroceso después de subir un 48% pues hoy no sé desde este último impulso de este mínimo a este máximo ahí lo tenemos es un 18% otras creo que estamos dentro de un rango bastante bastante normal ahora que tenemos que vigilar tenemos que vigilar por un lado la línea de tendencia bajista la descendente vale esta línea que tocó desde que inició la caída aquí quiero quitarlo vale la fecha exacta 10 de noviembre del 21 toque en la zona de abril del 22 toque y ruptura en enero vale qué cosas malas pueden pasar lo normal sería un pullback vale plan y a esta zona que hemos sido estos máximos que hemos tenido en la zona de 21 y medio aproximadamente pues llegar y soportarnos inclusive podemos soportarnos bastante más arriba veis el cierre que tenemos aquí en 22 mil 500 aproximadamente vamos a marcarlo vamos a ver un disparo aquí y ven que de momento ese cierre ha sido soporte 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 vale lo hemos tocado tres veces prácticamente no vale una dos y no llegó pero casi casi vale esto en la zona entonces puede hacer perfectamente de soporte que no siguiente línea de tendencia correspondiendo con estos dos puntitos que tenemos aquí en la zona de 21 600 21 500 bien ahora lo que no estaría bien sería perder esta zona 20 mil 600 vale no estaría bien porque porque sería perder esta zona de mínimos es importante esta zona de mínimos relativamente pero claro está ligada a este otro máximo relativo anterior y si las probabilidades de llegar antes a 20 que a 25 pues hombre yo no no ser que a no ser que resulte que tengamos unos datos malos de ipc yo veo antes 25 que 20 vale que es una de las preguntas que me habéis hecho yo veo antes llegar aquí a 25 que bajar aquí a 20 aunque estamos bueno pues a medio camino entre los dos sitios un poco en tierra de nadie un poco elevado el rs y en diario pero por otra parte vamos a cuatro horas tenemos un canal descendente si sigue descendiendo de esta manera bajaremos por lo menos a la zona de 20 21 pero en una hora de momento los que estáis en futuros en muy corto plazo ya tenemos un primer toque vale vale en la banda inferior es decir lo que en la escuela traducimos como compra uno eso luego ya depende un poco de la estrategia que esté llevando cada uno soportes recordamos vale soportes tendencias que tengamos soportes dinámicos con las medias y zonas de sobreventa bien entonces en una hora ya estamos en una sobreventa vale cuatro horas todavía nos queda bastante camino para llegar a una sobreventa si desde aquí no se produce un rebote e intenta ahora recuperar la zona perdida de 50 bien a partir de aquí cada uno va a poder ir tomando decisiones en cuanto a ethereum bueno pues ha tenido un día un poco pachucho exactamente igual que bitcoin que es lo malo de todo esto pues las velas que abrazan vale tenemos la velas que abraza a ethereum y vamos aquí a diario y vemos las velas que abraza bitcoin que bueno tampoco es que no es un dibujo diferente pero lo importante es que no pierda el cierre en aproximadamente 22.550 más o menos el total market cayendo normal se ha desgastado bitcoin y cero y los dos principales pues la dominancia bitcoin sube se refugia el dinero de la sal coins hacia bitcoin y hacia la stable coins que pasa que claro evidentemente por ejemplo vemos que si va a caer que estaba muy bien había mucha gente contenta y pero ya dijimos que en esta zona inclusive hasta un poquito más abajo más o menos a 13 15 toda esta zona debería de hacer una banderita para seguir subiendo si es que va a seguir subiendo entonces debería de bajar 13 la zona de 13 13 15 más o menos podría ser que altcoins se han comportado peor bueno gmt phantom pues para un 10% aproximadamente caiver network también anda por aquí lrc blog equiterium que más tenemos por aquí y nj hay bastantes vale waves también está por ahí lubium mana vale bueno pues fijaros como si perdiendo hay un 67 por ciento cuáles se han comportado mejor library credits que vuelve otra vez a la carga tres centavazos de dólar señores el dinero gratis que es tremendo 61 por ciento ahí lo seguimos guardando bueno fed muy bien 32 por ciento vale después de la paradinha que estuvo haciendo ayer hoy ha decidido lanzarse ha decidido romper otra vez rs y plaz cuidado porque parará ya es decir yo no creo que vaya a pasar este máximo relativo al menos de momento antes tendrá que hacer una banderita si es que no se desinfla y se nos viene abajo a lo largo de mañana pasado vale tener mucho cuidado matrix también bastante bien otro 29 por ciento está en zona de resistencia completa tanto resistencia de seis veis un toque dos toques tres toques y justo está en esta zona de apoyos antigua vale aquí vale que aquí es resistencia también entonces bueno tendría cuidado en esta zona yo creo que el movimiento más o menos ya está prácticamente hecho los cortos de bitcoin empiezan a retroalimentar se intenta hicieron una intentona vuelven a hacer otra no han pasado esta zona de mínimos de esta de esta parte del canal con lo cual a partir de aquí podría generar un canal paralelo alcista ya iremos viendo cómo avanza y que tenerlos muy muy en cuenta vale como se van acumulando klv también un 11% muy bien trías 11% muy muy bien tvk y g rt también con un 8 96% de momento bastante bien usan protocol también así que en general igual que ha habido algunas que han caído pero bueno hemos tenido un pequeño pellizco de algunas que se han comportado muy muy bien pero sí que es cierto que las grandes las gordelas que bueno principalmente acumulamos pues no se han portado también en el día de hoy igual que ayer fue sábado sábado de td al coins hoy no ha sido ese día en fin no vamos a dilucidar más vamos a ver cómo abrimos la semana y qué tal se porta el día de mañana a partir de la apertura de los mercados en eeuu creo que puede ser una semana en la cual va a haber un poquito de volatilidad debido a bueno posibles noticias que salgan en la espera no creo que vaya a ser tan lateral como al fondo creo que puede ser un poquito más negativa porque ya ha habido algunos datos negativos y ha habido resultados empresariales negativos entonces bueno creo que todavía tendremos tendremos a bajar y si se alinean los astros como os digo en el título podremos rebotar otra vez al alza ir al 25 antes que a 20 así que chicos y chicas como digo siempre divertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau